¡Llevo De La Vega! ¡Lleva a la delantera! ¿Pero podrá sobrevivir el pozo y ya más? ¡Un salto perfecto para De La Vega! Esto será muy fácil. Creo que hablé muy rápido. No hay problema, los alcanzaré en el tubo. ¡Ahora! ¡Peligro! ¡Peligro! Posibilidades de falla al 90%. ¡No te preocupes, Bernardo! ¡Lo tengo bajo control! Creo. ¡Esto va a doler! ¡Cuidado De La Vega! Y finalmente, en las finales del circuito de motocross, el líder de la tabla, Diego De La Vega, tuvo una caída. Cuando su intento por desafiar a la gravedad salió mal. De La Vega se encuentra ahora en el tercer puesto de la tabla, después de uno de sus peores finales. Grítalo, grítalo, grítalo. ¡Au! Ya lo sé, ya lo sé. Me lo advertiste. ¡Ay, creo que he visto suficiente! ¡Oh! ¿Qué? Noticia emergente. La policía de Pueblo Grande está tomando el control del sistema de tren subterráneo en un intento por apresar a la legendaria agente del subterráneo. ¿Y ahora qué? No toleraré más desobediencia social y los robos a la ciudad cometidos por los bandoleros subterráneos. Prometo que estas personas serán capturadas y llevadas a la justicia. ¡Viva, gane, gane! ¡Ja, ja! El único que está robando aquí es Martínez, no las personas del subterráneo. Alerta, alerta. Crimen en progreso, locución. El Museo de Arte en Pueblo Grande. Parece que tal vez podré tener una victoria el día de hoy, aunque tenga que ir como un zorro. Para mí aquí todo se ve bien. Debe ser un problema en el sistema de alarmas porque... Linda noche para visitar el museo, ¿no? ¿Qué, qué? Ay, lo siento. Te asusté. No es gracioso. No me gustaría lastimarla, señorita. Pues me arriesgaré. ¿Qué es esto? Buenas noches, señor zorro. ¡Qué bueno que vino! Sargento García, ¿pero qué está haciendo aquí? Me pregunto qué estamos haciendo todos... Lamento lo de la falsa alarma, señor, pero necesito su ayuda. ¿En serio? Esto será interesante. Eh, sargento, continúe. Ayúdeme a encontrar quién se está robando el oro del alcalde. Tal vez si trabajamos juntos, podríamos demostrar que no es la gente del subterráneo. Se lo juro, señor zorro, ellos son inocentes. Un momento, déjeme ver si entiendo. ¿Quiere que yo le ayude a encontrar a quién se robó el oro que el alcalde le roba a las personas? Sí, señor. Por favor, continúe, sargento García. Soy todo oídos. Sin embargo, debo advertirle, señor, que si esto es un truco, no le irá nada bien. ¿Comprendes, sargento? Sí, señor. Sí.